el cáncer de piel es una lesión maligna al igual que otros tipos de cáncer son células que se multiplican de manera acelerada y desordenada si un lunar dobla su tamaño en cosa de tres a seis meses eso no es normal y es motivo de consulta hay una guía muy bonita que se llama el abc de ok donde lo que tenemos es que la se refiere a la asimetría de las lesiones los lunares casi siempre son redonditos o ovalados y si usted los parte en dos en una línea imaginaria va a ver que un lado es muy muy similar al otro después la ve que son los bordes los bordes de lunares son regulares son así unas lineas completamente regulares en un lunar que se está comportando de una forma diferente los bordes son irregulares incluso se salen completamente de la forma normal de un lunar la c es el color que debe ser de un color uniforme y la de representa el diámetro si el tamaño es irregular se debe consultar de inmediato existen tres tipos de cáncer carcinoma de células basales carcinoma de células escamosas y el melanoma este es mortal en la mayoría de los casos el cáncer de piel se diagnostica después de los 50 años en el caso de los melanomas pueden aparecer a cualquier edad cáncer basal y el escamoso en la cara generalmente está distribuido para arriba de la boca los basales para abajo de la boca los estamos esos generalmente no van a ninguna parte son lesiones de crecimiento muy lento pero que son cánceres y puede haber dentro de los escamosos el invasivo o infiltrante que es importante reconocerlo porque ese sí puede después invadir más profundo o irse alguna parte existen factores de riesgo como la exposición prolongada al sol durante la infancia y la adolescencia además si al asolearse usted sufre de ampollas o irritación sus posibilidades de padecer cáncer podrían aumentar y aunque usted no lo crea las personas de ojos claros de blanca cabello claro y antecedentes de cáncer en su familia podrían ser parte de la estadística de cáncer de piel todas esas elecciones que especialmente salen en personas que se han asoleado mucho toda la vida o las personas como yo que ya tenemos cierto número de años y que hemos recibido rayos solares aunque nos hayamos cuidado y se me olvida una cosa y los pacientes creen que los lunares con que nacen nunca se les van a malignizar y eso es falso ok un lunar se puede malignizar 30 40 años después de que lo tienen toda su vida según los expertos todos podemos realizarnos un autoexamen cada dos meses otro de los grandes riesgos a considerar es presentar más de 50 lunares en el cuerpo si usted tiene esa cantidad debe visitar al dermatólogo cada seis meses